No sabemos a qué nos enfrentamos Pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos ¿Entendido? Sí, de acuerdo con él Manteniéndonos juntos sobreviviremos ¡Multia! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a Cast2Cast Bienvenidos a Contrastes de Playoff Episodio número 11 Aviso Este no es el look con el que nos vamos a plantar El señor Rubén González y yo en el palacio Eso lo dejamos para dentro de unos minutos para vosotros Cuando ya estemos dentro del pabellón Y esté a puntito de empezar el tercer partido de la final Porque sí, hoy es el tercer partido de la final de la CB Entre Ucan Murcia y Real Madrid De momento el conjunto de Chus Mateo Manda en la eliminatoria con un 2-0 Y puede ser el último contraste de Playoff Esperemos que no una vez más Y es que hoy puede cerrar el campeonato de Liga del Real Madrid Pero precisamente eso es lo que quiere evitar El Ucan Murcia y Sito Alonso sería increíble Bueno, ya es increíble, ¿no? Estar aquí Pero sería increíble arrancarle, quitarle una victoria al Real Madrid Y por qué no creer en una remontada Que parece imposible Pero creo que ahora lo que hay que hacer es ir pensando poco a poco Ir pensando de partido en partido Como siempre, recordaros, yo voy a estar en cadena SER Con los comentarios míos Y la narración de Rubén González Y ahí esperemos contar una victoria del Ucan Murcia La primera en esta final Que será histórica Porque lo que sí que va a ser histórico Va a ser el palacio que vamos a vivir Como siempre, dar las gracias por estar ahí Y ya sin más dilación Os dejo con esos contrastes Pre-partido Que hoy son también bastante top Y no os quiero seguir haciendo esperar Así que vamos con los contrastes de Playoff Pre-partido del tercer partido Entre Ucan Murcia y Real Madrid Un placer empezar este tercer vídeo Estos contrastes de antes del partido Con un exjugador de Ucan Murcia Un jugador además murciano Juan Rubio, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues muy bien, la verdad Muy contento de que el equipo esté en las finales Y disfrutando un montón Estás además aquí en Murcia Has pasado todo el año en Andorra Del frío andorrano Al calor que hace aquí ya en Murcia ¿Cómo lo estás llevando? Pues bueno, es un poquillo duro Pero bien, al final soy murciano Y me gusta estar en Murcia Así que encantado, la verdad No sé si estás siguiendo un poco al equipo Durante todas las temporadas Y en este Playoff en especial Sí, claro, desde luego Sobre todo ahora en Playoff Que lo están haciendo increíble Estamos, tanto mi familia Mis amigos Yo creo que toda Murcia Estamos todos encantadísimos Y la verdad que siguiéndolo a tope Y muy contento Porque al final soy de Murcia Me he formado en el club Y incluso conozco a algún jugador Y la verdad que maravilloso Tú que eres de aquí de Murcia Sabes que en Murcia siempre ha costado Pues un poquito El tema de que la gente se engancha Hablar al baloncesto Siempre ha sido una ciudad Una región en general Más de fútbol No sé si tú ahora que estás aquí en Murcia Estás notando pues Lo que me estás comentando Eso, que en las calles Se está empezando a hablar de baloncesto Sí, sí, no, desde luego Incluso en las redes sociales Gente que a lo mejor Amigos míos que no seguían el basque Incluso y tal Y todo el mundo está volcado con el club La gente está encantadísima Murcia está en un punto deportivo muy bueno Entre Carlos Alcaraz y Lucán Yo creo que estamos disfrutando mucho Y la gente yo creo que sí Que se han enganchado la verdad Tú has jugado esta temporada Contra Lucas Murcia Cuando jugaste contra ellos en Andorra Además recuerdo que Andorra ganó de muchísimo ¿Tú esperabas que llegara hasta este punto El equipo de Sito? A ver Quizá en temporada No lo pensaba Sí que pensaba que era un equipo muy sólido Que tenía una identidad muy clara Que Sito lo ha trabajado mucho Muy defensivo Muy alegre en ataques Y al final han tenido incorporaciones muy buenas también Como Radenbao y Todorovic Que aunque ahora esté lesionado Pero bueno El equipo tiene una identidad Que a mí me gusta mucho Porque son muy luchadores Se lo pasan bien en la pista Se llevan muy bien entre ellos también Y yo creo que al final Pues se está viendo Han venido unos resultados increíbles Se han metido en la final Y la verdad que ojalá mañana Sacase el partido Estos dos últimos partidos Yo lo he visto con mi padre Estábamos los dos ahí A tope con el lugar Y a ver si lo saca mañana Séme sincero ¿Tú esperabas Sobre todo en el cruce contra Unicaja Que el equipo pudiese pasar? Pues mira Si es que encima Lo hicieron Lo hicieron Lo más difícil Sacar los partidos allí Perdieron aquí Yo cuando Cuando ganaron allí al principio Pensé que se iban a pasar Pero luego cuando perdimos aquí Los dos en casa Y tal Digo Uff Ya se puede esto difícil Pero bueno Luego al final lo sacaron Y fue increíble macho Así que No sé Yo creo que nos ha dejado A todos sin palabras Estamos todos súper contentos Yo creo que todo el mundo También quiere que Que saquemos Otra victoria más Y por qué no Soñar un poco más Pero bueno Ya lo que han hecho Es increíble La verdad Es una pasada tío ¿Ves posibilidades De poder ganar Al Real Madrid aquí en casa? Yo creo que sí Al final el Palacio Es una pista Que aprieta un montón El equipo Yo creo que tienen ganas También ellos Han hecho buenos partidos El Madrid Mucho Madrid Pero bueno Han estado ahí Ahí Lo han luchado Han plantado cara Y yo creo que Pueden ganarlo Ojalá que sí Yo la verdad que Lo deseo Porque al final Soy aquí en Murcia Como te he dicho El Palacio Echa muchísima hora Conozco a Alejandro Gómez Creo que sí Talonso Está haciendo un trabajo Increíble Con el equipo Y la verdad que Ojalá que Ojalá que saquen No solo uno Sino que sacasen los dos Y que Rudy Que Rudy Ha dicho Que ojalá No vuelve Pues Rudy me parece Un jugadorazo Pero ojalá Sí que tenga que volver A Madrid La verdad ¿Qué necesita Un equipo Como el Ucan Murcia Para ganarle un partido Al Real Madrid? Porque es cierto Que los dos del Wissing Se le han competido Pero siempre parece Que está un poquito lejos El Madrid Bueno Al final es que En Madrid Pues Al final el tema De presupuesto Pues tienen los mejores jugadores De Europa Incluso algunos a nivel NBA Y bueno Yo creo que al final Pues tienes que hacer un partido Perfecto Perfecto No puede No puede desconectar Ningunos minutos Como quizás En otro Que bueno La ACB es muy competitiva Y tienes que estar Los 40 minutos Muy conectado Pero bueno Al final en Madrid De los mejores equipos de Europa Yo creo eso Que tienes que estar Muy conectado Los 40 minutos No tener momentos De flaqueza Y sobre todo Hacer que ellos Se sientan incómodos En la medida de lo posible Y ya está Y ir a por todas Como están haciendo hasta ahora Sin ningún Sin ningún tipo de miedo Luchándolo Y plantando caras Te tengo que preguntar Porque tú eres murciano Tú saliste del club Para hacerte Digamos Tu carrera Has debutado en ACB Te tengo que preguntar Por Fabián Flores Porque es La perla ahora mismo Del baloncesto murciano Junto con Izan Almanza Pero de repente Debuta prácticamente Por primera vez En un playoff Lo hace muy bien Contra Valencia Quiero que me digas Qué crees que es Lo mejor para él Si salir cedido Aguantar en el club Con a priori Poquitos minutos Qué crees que es lo mejor Para un jugador así Tan joven Y que parece que Tiene tanto potencial Bueno A ver Yo cuando lo vi Contra Valencia Flipé El tío Me parece increíble Ya el verano pasado Yo pude entrenar Un poco En los entrenos De post temporada Que hacen a veces Lucan Hay un mix De jugadores De todas las edades Y tal Fui un par de días allí Y me sorprendí un montón Porque no lo conocía Y me hablaron Maravillas De los entrenadores De allí Y bueno Ahora No sé Cada camino Es diferente Al final Yo mi camino Ha sido El irme a Les Plata Buscármela un poco A jugar A ver cómo va la cosa Por led Tal Ahora CB Y bueno No sé Yo creo que Mi opinión personal Sería que Quizás Le podría ir bien Y se decidió Algún devoro A jugar A buscar más minutos Pero quién sabe El tío Ya lo ha hecho bien En ACB Contra un señor equipo Que es Valencia Vázquez En playoff Además Y entonces Pues no sé Qué decirte Mi opinión personal Es esta que te he dicho Pero Lo mismo el tío Si el club decide Hacerle una ficha Y va rascando minutos Y tal ¿Por qué no? ¿Por qué no estar ya En ACB Desde un primer momento? Pero bueno Cada camino es diferente El tío Está claro Que tiene un talentazo Tiene un fisicazo O más Por lo que me han hablado El tío es trabajador O sea que Tiene un futuro Bastante bueno Por delante Seguro Y Juan Para terminar Por hablar un poco De futuro Porque te mojes Quiero que me des Unos porcentajes Para el tercer partido Entre Real Madrid Y UCAM ¿A qué te refieres? ¿De victoria? De victoria Sí De posibilidad De victoria De victoria Pues al final Lo más realista Aunque sea el Madrid Y sea el UCAM Da igual Al final Es deporte Y puede ganar Tanto uno como otro Diría un 50-50 Quizá Por estar en Murcia Y por Como lo están haciendo Diría un 60-40 Yo creo que el equipo Va a dar la Que no es la sorpresa Al final El deporte Y así Puede ganar cualquiera O sea que Siendo realista Diría un 50% Cada uno Pero yo creo que El UCAM Va a sacar el partido Mañana Ojalá que sí Esta cancha Es muy difícil Para ganar aquí Porque Murcia Tiene una afición Muy buena Y sabemos que Es difícil Para ganar aquí Pero tenemos ganas Y ilusión Para terminar Esta serie Esta noche Y vamos a dar Todo para hacer Para seguir Con este Pre-partido Del tercer partido De la final Entre Real Madrid Y Uca Murcia Estamos con Alejandra Llamés Y Marc Visa De ACB Del departamento De comunicación Y que además Habéis sido los encargados De hacer ese documental De los logos De playoff Así que Contadme un poco Como ha sido Porque sé Que ha habido Intrahistoria Y que han habido Dificultades Bueno Empiezo hablando Y luego Sí que es verdad Que nosotros Llegamos al tercer partido De cara A que podía ser All in Pues algo súper histórico Como ya lo estaba siendo Todo este camino De playoff De Lucan Murcia Pero que podía ser Que pasase a la final Y pues hicimos Una serie de contenidos Pensados para ese tercer partido Evidentemente No se dio Hubo un cuarto Entonces a partir del cuarto Empezamos a pensar En la posibilidad Que había Obviamente también Esa historia De remontada de Unicaja Y como Unicaja Había ganado Pues estuvimos trabajando Con ellos Una serie de contenidos También los dos frentes También Para tener preparado Lo que él pudiese pasar Es decir Total que nos plantamos En el quinto partido Con esas asociaciones abiertas Pero es verdad Que como que la de Unicaja Como llevaban dos victorias seguidas Más desarrollada Y al final pues También es cierto Que pudimos avanzar Un poquito más Por la parte de Unicaja Porque teníamos entrevistas hechas Claro Murcia Al perder los dos partidos Siempre es más complicado Había poca confianza No poca confianza No poca confianza tampoco Porque al final nosotros Lo que hacemos Siempre intentamos Jugar a las dos A las dos bandas Con el mismo Con el mismo criterio Lo que pasa es que Cuando la tendencia es positiva Siempre es más fácil Que los clubs Te dejen Te dejen acceder a ellos Entonces como veniendo De dos derrotas Pues tampoco Tuvimos opción De hacer algunas entrevistas Para empezar a vehicular También la historia Pero bueno Cuando ganó Murcia Felipe estuvo perfecto Y nos dejó hacer Absolutamente todo lo que quisimos Y luego fue un poco La maratón Porque las 24 horas posteriores Teníamos que sacarlo Antes de que arrancara A la final Y teníamos todo por montar Y fue un poco loco Pero joder Muy guay Sobre todo esto Lo decimos mucho Que un equipo como Murcia Cuando logra una cosa así Con lo que transmite este equipo Es que Es como que va solo Tampoco tenemos el trabajo De montarlo Pero son ellos Los que ponen al final Eso que sea tan emotivo En ese sentido Eso es muy fácil de conseguir Muchas veces la propia historia Te da ya ese sentimiento Que te vehicula Toda la historia Qué sensación nos da Este tercer partido ¿Creéis que puede haber cuarto? ¿Creéis que Murcia Está ya muerto? Y que el Real Madrid Va a pasar por encima La sensación personal Por encima de todo Yo creo que merece Un cuarto partido Ocan Murcia Por la temporada No, ya por nada O sea, por la temporada Por supuesto Pero por cómo está compitiendo Contra un Real Madrid Que evidentemente Es un Real Madrid Que puede ganar Absolutamente a todo el mundo Jo, creo que merecen Esa victoria Ante su público Como mínimo Luego veremos lo que pasa No han ganado Ningún partido todavía Aquí en el Palacio Se merece la afición Alguna victoria Pero vamos Que pase lo que tenga que pasar Así que Esta noche lo veremos ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Venga, vamos a ver porcentajes Hoy gana el UCAM Murcia En un... 55% Bueno, ha sido menos optimista Que el otro día Que dijiste creo que un 60% O algo así ¿Estás seguro? Yo creo que sí Yo creo que se me fue la pinza dijiste muchísimo porcentaje a mí el ambiente madrileño me gusta mucho y el de aquí porque con ese recibimiento que te parece ha sido un recibimiento espectacular me ha encantado y yo creo que a la altura de este club lo que espero es que hoy en la gente los aficionados se empapen de todo ese cariño de toda esa emoción de esas ganas de final de este tercer partido y que eso signifique victoria y por lo tanto forzar un cuarto sigue lloviendo con pleno sol vamos a decirle a la gente a los espectadores youtube espectadores yo he empezado a dar vueltas con el coche para arriba y para abajo que no había narices a salir a ronda sur he recogido este hombre una gasolinera y hemos invitado al palacio pero es que estamos ciento y la madre y arriba con los medios de comunicación no cabemos no cabemos entre cables y cables sabes quién sí cabe bien hoy qué bien lo has introducido bajo este tío y no es sólo este tenemos dos más porque tenemos tres es colaborador en la ser por algo efectivamente haber visto se habéis dado cuenta cómo introducido el tema de globo ojalá hoy troikopén introduzca los balones en el aro solamente con lo que está diciendo y haciendo pedro hoy la retransmisión va a ser esperemos contar una victoria esperemos por todo ese cuarto partido y ya directamente nos vamos a nuestro sitio esto está a punto de empezar de empezar y os dejamos con la parranda nos hace señal a gente desde la grada hasta nos saludan y todo eh mira que está el fraco campazo balón para zonja este es para coser arriba la bombita de coser y va para adentro si va para adentro el primer paso de coser fue muy bueno y encontró una canasta fácil entonces la falta troikopén pero pero no lo sigo balón a la de lucas murcia y reacción al público con murcia murcia me gusta con de lucas murcia arranca la moto ventaja de morir sobre sur la puede perder la pierde morir no rápidamente no el balón que la caza de mancha para arriba y dan el dos más uno dan el dos más uno de mancha me gusta es morteres la chaquetita de gala y dices aquí estoy yo soy el capitán me da igual que seas el real madrid porque voy con todas y te demuestro que este oca murcia está hecho de otra pasta y que está por mérito propio en la final de la liga endesa y recupera lo que apuntó con rebote de cursos este para un santillán dylan ennis de 3 ahora se ha dado a nadie dice más pues me golpeó la cabeza me pongo a sacar los brazos y muestro que es valida tipo vigoroso la suerte ahora muy mala suerte que va a salir de la zona de perímetro de calma al facu defensa de dylan y de troia estaba esto ya quieren matar la posesión sí sí no normal es que lo tienen en su mano es tremendamente emocionante de verdad lo que estamos viviendo en estos últimos 23 minutos en un palacio entregado a lucas murcia un palacio que ha ganado ha ganado el real madrid ha ganado la copa pero este creo que murcia que lucas murcia que el palacio que toda la gente han ganado hoy se ha sufrido mucho en este playoff se ha llegado a la final insisto a la final te ha ganado el real madrid sufriendo en todos los partidos y mi sensación ahora es que se celebra más en el lugar murcia que en el real madrid pero que no se va nadie de su asiento se ponen de pie pero no se van a dar no se va a nadie claro que no es que el equipo merece que no se vaya hablando las plataformas se r consiguiente наша conoces en el rio que no se van a ganar el rojo es que el capitán Y ahora que veo a mi izquierda Un subcampeonato de liga Me parece impresionante Que un club como el nuestro Haya tenido este crecimiento tan grande En los últimos años Y esto da valor al trabajo que se han hecho Durante los últimos 40 De todos los entrenadores, jugadores Directivos que han pasado por aquí Y especialmente Quiero recordar a UCAM Porque UCAM en un momento importante Ha dado al baloncesto una seriedad Un empuje muy importante Su presidente, nuestro presidente Que lo será siempre Ha tenido un impulso y una ambición grande Y seguro que estaba deseando que esto pasara alguna vez Y como siempre he dicho Lo más importante para mí es No coger un título o un subcampeonato Sino lo que se está creando La tendencia de UCAM Que en los últimos años Pues ha sido capaz de estar en dos Copas del Rey Dos situaciones de ocho primeros En la Másquimo Champions League Ha pasado cuartos de final este año En la Final Four Playoff en 34 jornadas seguidas de la liga Hace dos años en 27 jornadas seguidas de liga Creo que es lo más importante El crecimiento del club Es lo que va a marcar nuestro futuro No que el año siguiente No tengamos esta ambición Y aunque lo consigamos o no No peleemos por estar entre los primeros Es que yo llevo cinco años sin hablar con mi agente Porque como ya he dicho muchas veces Yo quiero estar en UCAM Murcia Y es lo único que me interesa en este momento Estar aquí porque me siento identificado Con las cosas que pasan Bueno Simón Se nos ha escapado Lo hemos luchado hasta el final ¿Qué sensaciones se te quedan después de la final? Mucho orgullo Equipo Hemos peleado luego contra Algunos mejores equipos de Rupa Que hemos hecho de manera UCAM Nunca poner cabeza abajo Siempre pelear Y siempre hacer nuestro trabajo Y jugar duro Qué pena que no hayas podido estar Te vimos Cuando te pusieron el micrófono Contra Valencia o Unicaja Y has querido estar Qué pena, ¿no? Pero para el año que viene Seguro que estarás al 100% Sí, es una pena muy grande Y tengo muchas ganas de volver A ser temporada otra vez Primero un poco de vacaciones Para el cabeza No de cuerpo Pero de la cabeza de básquet Todo esto Pero tengo muchas ganas de volver aquí Y va a ser un gran temporada otra vez Y jugar también ¿Has hecho historia? Cuando crezcan tus criaturas Se lo contarán Y la banda de locos Como la han llamado a Movistar Y tiene la historia Y supongo que es motivo De mucho orgullo, ¿no? Sí, mucho orgullo Mucho orgullo No solo de los compañeros Todo el club Y toda la gente que trabaja Yani Eso es increíble para Murcia Sé que estás aquí Solo por un o dos meses Pero no sé si sabes Cómo es importante Para la ciudad Sí, lo sé Puedo ver que es la primera vez De la historia Así que intentamos hacer Lo mejor Y intentamos hacer Todo Y intentar ganarlo Pero no lo conseguimos Pero es todavía increíble Y estamos muy contentos Estamos muy orgullosos para el equipo Para trabajar Y trabajar Para el equipo Para la ciudad Y espero que Murcia Descubre Y este año Descubre El año Para Murcia ¿Qué dijo Nemanja ¿Qué dijo Nemanja Y cuánto esperamos a Janine Moran Para la próxima temporada Aquí en Murcia? No sé Espero Vamos a ver Y cómo va a ser Bueno, estamos aquí con Dustin Esleva El hijo del pastor Como a mí me gusta llamarlo Una final magnífica Un play-off magnífico Dustin, ¿qué sensaciones te quedan? Hemos perdido los tres partidos Pero hemos competido muy bien ¿Qué sensaciones tienes? Sí Estoy muy feliz Para los supporters Y a todos los gente de Murcia Esta temporada Está muy increíble Increíble Ha sido En fin El rookie del año Quizás del ACB No sé Creo que no te lo han dado Pero bueno Da igual Siempre se lo dan a otros equipos Nosotros nunca lo dan nada Pero ¿Qué te parece Tu primera temporada en España? ¿Cómo la valoras? Cuando llegaste aquí Mi primer Thought Esto de No 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 Not get cut I just didn't want to get cut That was my My first thing When I got here Was just not get cut So I'm sorry Spanish is not that good After a beer Maybe After a beer It'd be better Dears on you But I'm speaking English Because I'm a little tired But To play in ACB final To play in a Copa del Rey To play In a Final 4 to do a lot of things that haven't been done here it's amazing and it's credit not only to our team this year because I've been a part of an organization where you build it from the ground up it's credit to all the players, the staff from the past 40 years that have been here so credit to them the ups, the downs, the fighting for relegation and now to be able to play in a final for Mercia is amazing I know you love me tempest food we saw you today, people went crazy when you were eating all the vigas and people are saying these guys absolutely, Mercian is he going to stay? we'll see, we'll see but you know, I do love Mercia I love the food, I love the people I love Vincente you know, I'm there every day I order something every day from him so he knows me, he knows my orders by heart and anytime he has something new he makes me try it so you know, I feel a lot of love here you are here you know what this means how would you say to the people who say well, it's that you are very happy for being subcampeon well, it's a dream that is to be real after 36 years in the club well, having a subcampeonato in the league this team is worth everything and the best of all that is the feeling that a me is that it will be more yes, the year that it will be more and you can see with something with this, but a little bit more large seguro seguro that it will be a big deal I was going to say that it has not been able to be but it is that it has been I would be going to talk about the game but I think I will close very quickly and I think that that is that the words of Carlos reflect very well the feeling that I have between all the people of Murcia the Ucan Murcia has achieved a title that is the subcampeon of the league in the ESA but he has achieved a title much more important that is the of going to put a Murcia in the map and the of going to enganchar tantísima gente a este equipo y al baloncesto en Murcia y eso creo que es el título más importante muchísimas gracias a todos por haber seguido esta serie de 11 vídeos contrastes de playoff se despide aquí pero estoy seguro de que no va a ser el último contrastes ni el último vlog los vlogs se acabaron al final de la temporada regular los contrastes seguro que volverán en el próximo playoff gracias a todos de verdad gracias a este equipo y nos vemos al menos con estos vídeos la temporada que viene un abrazo de verdad adiós de verdad Gracias por ver el video.